Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo pero de te, pero de ti Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo pero de te, pero de ti Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho